Son 13 años con el mes de octubre, prácticamente que la población del Chaco y del norte argentino se ha beneficiado con las atenciones médicas de la Brigada Médica Cubana. 44 héroes que yo los puedo llamar porque han venido a sufrir acá al Chaco y a compenetrarse con la realidad de nuestra población. Durante todo este tiempo en el departamento de Tarija, de que han logrado atender aproximadamente 3 millones de atenciones médicas entre consultas y atenciones. Para nosotros es motivo de tristeza porque se va la Misión Médica Cubana de Bolivia, de Iacuiba. Esas 44 personas de Iacuiba están dejando un vacío grande en los distintos establecimientos de salud. Ojalá nuestra Presidenta, nuestro Ministro de Salud, hagan la gestión respectiva para que vía Cancillería puedan retornar estos profesionales. Porque el Gobierno Municipal de Iacuiba se encuentra tremendamente agradecido con todos ustedes, con toda la Brigada de la Misión Médica Cubana.